Compartir. Compartir. Flexir. ¿Es eso? Ya, entonces empezamos. La primera... ¿Se compra de censo? ¿Cuántos? La cantidad, 215. Yo dije que ya lo he recomendado. Ya venía ayudado solamente a corregir los que habían cometido errores. Ya. Entonces ponemos cantidad, 215. Valor, 110. Que es... Ya. Valor total. Multiplique. Cantidad por el... Ya. Lo mismo en el salto, ¿no? ¿No? Se multiplica. Por eso digo, más que todo lo de... Lo de aduana. Esto van a utilizar bastante. Lo que es control de inventario. Lo que es control de inventario. De inventario. 23,650. Bueno. Lo que pasa es que acá cantidad, 215. El valor unitario, como está cortado. 210. Perdón. 110. Y se multiplica la cantidad por el valor. Lo mismo para saldo, ¿no? Ya. 215 cantidad. Valor unitario. 110. Se multiplica. Y sale el resultado. Este... Está grabando. Sí. Ya luego. El otro dice... El día 8 de marzo, ¿no? Lo mismo, ¿no? en el caso del que viene a ser el primero en entrar primero en entrar y primero en salir el cálculo que se hace para el saldo es la misma operación del enter ahí tenemos lo que es el total 40.000, lo mismo hacemos en saldo, ¿cierto? ¿cuánto compramos? 400, ¿a qué precio? así, fíjense bien que ya el precio bajó ¿no? pero para lo que es el total simplemente ponemos lo que cantidad o del valor ¿sí? en cambio el procedimiento para lo que es el PEP ya cambia ¿sí? ¿ya? vamos con las ventas dice el día 17 vendemos cuánto ¿cuánto de PEP? ya ahora aquí está el detalle ¿no? dice que vendemos 590 este que le todo es dice primero en entrar primero en salir ¿sí? ya por eso es que acá las ventas 17 17 ¿ya? porque está pidiendo el cliente 590 unidades yo en ninguna de las compras he hecho compras mayor a esa cantidad ¿sí? entonces ¿cuál tiene que salir primero? las 215 después sumarle para que totalice los 590 ¿sí? entonces tengo que registrar primero ¿ya? ¿qué debo registrar primero? 215 está saliendo las 215 ponga esas 215 que compré primero ¿a qué precio las compré? por eso es que dice primero en entrar primero en salir ¿sí? ¿ya? entonces estas 215 tienen un valor ¿ya? de 210 110 ¿ya? valor total multiplique cantidad por el precio y le va a dar el valor total ¿sí? por eso es que el costo de venta se calcule el costo de venta ¿sí? ¿cuánto da la sumatoria de las ventas? ¿ya? para completar las 590 que ha pedido el cliente ¿qué debo hacer? tengo que aumentarle a las 215 el total ¿cuánto faltaría 375? 375 ¿ya? entonces ¿qué hago? simplemente le digo de 215 le reto a 2 590 y le dice que da un total de ¿cuánto? 375 que son las que pagamos estas de acá las 400 ¿a cómo las he comprado? ¿no las he comprado al mismo precio de 110? a 100 dólares ¿cuánto ? ¿cuánto ? ¿cuánto de $100 ¿a qué precio hemos comprado estas 400 unidades? a 100 a 100 pues póngame 100 ahí ¿ya? y calcule el total ¿no? ahí está ¿cierto? queda acá que lo que he hecho aquí es 37500 ¿dónde leí? la operación de cantidad por el valor por el precio ¿sí? ¿ya? luego te más dicen otra compra es ¿de cuántas? un por ciento ¿ya? acá solamente para cuando en las las ventas lo único que se registra es la última transacción de acá ¿ya? entonces ¿cuántas cuántos de dos hay saldo? 25 cantidad ya ¿cómo hacemos esa operación? ¿perdón? 25% que es su precio unitario para saldo tenemos que calcular más por delante los 400 menos la salida ¿ya? ¿a qué precio? así ¿ya? el valor obviamente calcula cantidad por el precio unitario copia copia ¿a este 25? el de acá no se contabiliza porque ya queda en cero ¿no? este de aquí ya no se contabiliza porque quedó en cero ya no tengo en mi sexto ¿no entendió? lo que pasa es que estas 215 fueron las primeras que vendí ¿sí? entonces las 215 estas que vendí aquí ya las estoy vendiendo entonces ya no tengo esas 215 entonces ya ese precio ya no tengo ese precio he comprado me queda solamente el último precio que compré del producto por eso es que solamente se calcula de las 400 que había ¿cuántas están generando? 400 menos 70 perdón 375 ¿cuántas ¿sí? ¿ya? entonces ahí le damos enter ¿y a qué precio? ¿ya? al precio de 5 entonces 25 por 100 2500 ¿sí? ¿se entiende? ¿dudas? ¿por allá? ¿allá? ¿ninguna? ¿allá? ¿quedó todo claro? ¿segura? con el precio que tenemos de acá de los de los últimos por eso es que si ustedes se fijan me dice $50 por eso le decía $590 pero esa cantidad ya acá yo no he hecho esa compra de $590 en la primera compra compré 215 ¿sí? están acá registradas las 215 ¿sí? entonces acá por ejemplo la cantidad me dice de cuánto tengo que sumar estos dos y la cantidad el total me hace 615 ¿sí? pero de esos 615 sus precios no son iguales por eso es que no los agrupa no le calcula un promedio por eso es que cuando usted hace ese tipo de cardex el tec ya muchas veces el usuario se complica la vida porque no sabe cuánto tiene de sal cuando va saliendo la mercadería ahí usted tiene que tener un buen control de este cardexterno ¿ya? porque si usted vende vamos a suponer ¿ya? como dice acá el ejemplo $590 tiene que sumar los dos pero los precios son diferentes entonces tiene que ir restándole los precios y el que quedó es el del último de la última compra que usted hace lo que pasa que acá en los cardex no está contemplado los costos de ventas en los cardex solamente para controlar entrada y salida del producto ¿ya? por ejemplo usted solamente los cardexterno va a controlar cuánto tiene de producto en su contabilidad usted tiene que saber cuánto está ganando el producto en la contabilidad pero en los cardexterno solamente se utilizan los precios de compra eso es lo que se lleva al control de la cámara porque si usted compró vamos a decir a 100 no lo va a vender a 100 tiene que vender lo más caro por eso le digo acá no se lleva los precios de ventas usted me dice vendimos pero ¿cómo sé que estamos vendiendo a qué precio? ya eso ya la empresa le está indicando por ejemplo en el ejercicio que ustedes están haciendo decía precio de ventas vamos a suponer lo compré en 2500 y lo estoy vendiendo en 5000 estoy ganando el 100% ¿no? ya entonces pero al momento de hacer su cargo usted no le va a decir lo vendí en 5000 en su cargo usted va a registrar solamente a qué precio lo compró el producto por ejemplo le dice vamos a vender este estos 215 pero ¿a qué precio lo voy a contabilizar? lo voy a contabilizar al precio que lo compré no al precio que está quedando de salvo por eso dice el método primero en entrar primero primero debo sacar esos 215 que desaparezcan primero estos productos de acá por eso les decía más que todo esto se utiliza en los supermercados en las farmacias porque son productos que compré primero debo ponerlo a la venta primero porque si lo pongo de último la fecha de vencimiento ya no va a salir el producto entonces por eso es que primero debo sacar estos 215 entonces acá al momento de la venta primero me he dejado de esos 215 ya desaparecen esos 215 pero ¿a cómo lo compré? lo compré muy caro porque lo compré en una tienda más cercana a mi empresa o a un proveedor más cercano que yo tenía entonces me sale más caro pero si voy y busco más lejos lo voy a encostar más barato ¿sí? pero lo que debo hacer primero es hacerte de estos 215 que compré primero por eso es que acá me lo registra y me dice ya no existe estos 215 entonces ¿qué voy a tener de saldo solamente lo que me está quedando ¿ya? ¿y cuánto me está quedando? de los 400 que tenía del saldo de los 400 que tenía ¿cuánto vendí? ¿ya? entonces me está quedando de saldo dice 400 menos 375 da saldo 25 de ahí saldo ahora ¿sí? ¿a qué precio costaba ese ese producto? así el otro ¿qué dice el otro? se compra 200 unidades al precio de 105 fíjense aquí he comprado 200 unidades más pero esta vez un poco más caro ya no a 100 ¿sí? entonces acá mi saldo dice igual ¿no? 200 por 105 se hace 20 ahora me dice haga la venta ¿cuánto voy a venderme? 165 175 si se fijan acá en la última venta ¿qué quedó del producto que contaba 100? ¿cuánto quedó? 25 esas 25 primero debo venderla para luego 100 que me falta aumentar de estas 200 ¿sí? ya entonces te digo primero 25 ¿a qué precio estaba? a 100 si se fijan a 100 está ¿sí? ya 100 multiplico 25 por 100 ¿entero? ¿verdad? mismo total de acá entonces estos 2500 ya desaparecen ya no tengo que contabilizarlo en el sal ¿por qué? porque ya esto tiene saldo cero ya no tengo ese producto que contaba 100 ahora para completar lo que el cliente me está pidiendo me está pidiendo 175 ¿ya? tengo que comentar ¿cuántas unidades más? 150 ¿ya? póngale 150 esas 150 las voy a sacar de acá de la compra que hice anteriormente ¿ya? de las 200 que están acá estas 200 ¿a cómo están? 105 a 105 ¿ya? entonces cálcule 150 ya también ¿ya? y se fijan acá dice costo de venta ¿a cómo es el costo de venta? la sumatoria de todo esto o sea este es el costo de venta ¿no? o sea que si yo en un examen le pido costo de venta pero de todo ¿cuánto sería el resultado del costo de venta? 75 4100 perdón 79 ¿sí? ¿cachai? para el saldo ¿será que tengo que contabilizar esta 25 de acá? no porque ya no hay ese saldo ¿ya? solamente hay ¿cuánto? bajo de la cuenta de las 200 que están acá de la cantidad de 200 menos las 150 que hay ¿sí? ¿y a qué precio están? 105 acá valor total 50 por 105 y ese sería el saldo ¿ya? ahora ¿por qué ya no se utiliza este de acá este método? la empresa actualmente ¿cuál card utiliza? ¿cuál? ¿listo? promedio ponderado ¿ya? por eso es que el práctico que tienen que presentar ¿cuál de los tres card es? promedio ponderado únicamente eso ¿ya? y me voy a preguntar ¿y por qué estamos haciendo el otro? solamente para que recuerden cómo se calculaba ese card porque le voy a preguntar ¿cuántos métodos hay de card se puede decir está el card xp y el wets y el triple p y después me van a decir ¿cuál era ese del wet y del pet? ¿crees? solamente para que sea fuerte yo sé que lo han llevado y me van a decir no, no lo hemos llevado ya lo está llevando ¿ya? así que cuando ustedes vayan a un una entrevista ¿ya? y en la entrevista le digan ¿sabe utilizar card sabe utilizar inventario? ¿qué van a decir ustedes? ¿sabe vamos a suponer que le dicen a los de aduana vamos a hacer un control de inventario y ahí le digan a ver ¿cuál me sugerís? pues ustedes con su conocimiento ¿cuál le van a sugerir? ¿sabe dependiendo qué es lo que van a exportar si ustedes van a exportar carne ¿no? en el caso de las carnes ¿qué método se utiliza? ¿perdó? ¿no? ¿cuál lo van a utilizar el pet ¿por qué? porque la carne se frega rápido y tendríamos que vender primero lo que está entrando lo que entró primero ya muy bien entonces se debe de hacer del primer producto que llegó ¿no? ¿cierto? llegó la mercadería ¿ya? ¿qué es lo que voy a decir que es lo que voy a despachar primero ¿no? el primer camión que llegó con la mercadería no voy a despachar al último camión que llegó con la mercadería para exportarlo ¿cierto? ¿sí? entonces eso debo de tomar muy importante ¿sí? ya para el otro para el web ¿qué dice el web? se vende primero lo que entra de último ya 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 vamos a que vamos a que ya para vamos a ¿Ya? Creo que estaba aquí, ¿no? Entonces, puede salir siguiente. De aquí del 20 hasta el 28. ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Tamaño? ¿Arriba? ¿Estás ahí? Esa sería una opción, ¿no? ¿Ya? La otra. ¿Qué opción sería la otra? A ver, fíjense bien, para donde hay Excel. Por ejemplo, cuando el usuario quiere desplazarse hacia abajo, pero es por acá que no se mueva. ¿No? Pues sí, ¿qué hacemos? Acá le damos al 20. Y luego nos vamos a la opción que dice, a ver, ¿está en vista? ¿Está en vista? ¿Está en vista? ¿Inmovilizar? Acá le damos vista. ¿Inmovilizar? Y utilizamos Inmovilizar panel. ¿Ya? Ahora, baje. Baje, baje. ¿Sí te va a bajar? No, no, no. No lo modifique nada. Solamente. Para abajo. Se va a fijar que esta parte de arriba se va a permanecer. No va a moverse. Para abajo, con la tecla de la flechita hacia abajo. No, sigue bajando nada más. Miren. Cuando ustedes utilizan el símbolo. Se van a fijar que lo que Inmovilicé queda visible. Ya, pero esto de acá de abajo. Ya. Va a cambiar su posición. Pero el título de arriba, para que lo tengamos visible, entonces no va a cambiar. ¿No? ¿Ya está? ¿Se entendió? Vamos al método web. Hacemos la entrada. La compra. ¿Ya está? Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto estamos comprando? ¿Ya? ¿A qué precio? Esto 10. ¿Ya? Eso 10. ¿Ya? 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 Gracias. 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 Lo mismo para saldo. Gracias. Gracias. Multiplique. Para el día 8. Lo mismo se dice. Compramos. 400. Así es. La fórmula copielada. Para acá. 400. Al precio de 100. Multiplica 400 por. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. ¿Qué hacemos para la venta el día 17? ¿Claro? Que son las salidas, ¿no? ¿Qué se hace? Para las salidas, primero, ¿qué tengo que hacer? Este es último en entrar, quiero decir los cuatrocientos, los últimos en entrar, primero en salidas. ¿Claro? Entonces cuatrocientos, ¿cómo le vamos a vender? Dice un total de quinientos noventa. ¿Ya? Tengo que sumar cuatrocientos y sumarle ciento noventa de la primer compra que es. ¿Sí? ¿Ya? Entonces estos cuatrocientos, ¿a cómo los compré? ¿Ya? Entonces el valor total multiplica cuatrocientos por ciento. ¿Ah? El saldo todavía no se calcula. ¿Ya? ¿A ver? Prácticamente de esta transacción, de esta venta de cuatrocientos, acá saldo cero. Por eso es que no se hace ahí la operación. ¿Dónde la hacemos? Más abajo. ¿Ya? ¿Qué dice que hay que venderle? Ciento noventa más. Cántida, porque son quinientos noventa, ¿no? Ciento noventa, ¿ya? Estamos metiéndole de estas unidades de la compra de la primera. ¿Ya? ¿A cómo cuestan? A ciento diez. ¿Ya? Entonces ponemos ahí. La misma operación. Calculamos. Dice ciento noventa por ciento diez. Total veinte mil noves. ¿Sí? Ahora, me dice el saldo. ¿Ya? El saldo. Entonces el saldo le digo. Más por delante, la doscientas quince. ¿Ya? De la primera compra, ¿qué se hizo? De la doscientas quince. Menos ciento noventa. ¿Cuánto está quedando el saldo? Veinticinco. ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué precio? A ciento diez. ¿Cuánto es el total? Veinticinco por ciento. ¿Sí? Ya. Luego dice, compramos. ¿Sí? El saldo. Doscientos por ciento cinco. ¿Entendido? Calcula, veinte por ciento cinco. ¿Entendido? Y por último me dice, venda ciento setenta y cinco. ¿Sí? No voy a vender la veinticinco que quedó de saldo anteriormente. Porque esas quedaron de últimas. ¿Sí? Entonces, lo que voy a vender son las últimas que he comprado. ¿No? Por eso dice, último en entrar. ¿Cuáles fueron las últimas en entrar? Las doscientas. ¿A cómo las compresas doscientas? A ciento cinco. Entonces, me dice, venda ciento setenta y cinco. No pasa de doscientos. Por eso es que no le presto de la veinticinco anteriormente que sobraba. ¿Sí? Por eso es que directo pongo acá ciento setenta y cinco. ¿Ya? De esta compra de acá. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y a qué precio las he comprado? A ciento cinco. No le voy a poner el precio de ciento diez. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, calculo. Ciento setenta y cinco por ciento cinco. ¿Y ahí tengo, fíjense bien, el costo de veinticinco? ¿Sí? ¿Sí? El saldo, Luis. De las doscientas menos ciento setenta y cinco. Igual quedó veinticinco. ¿A qué precio? A ciento cinco. ¿Ya? Y el total. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendió? Para este método web, ¿cuánto es el costo de venta? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿De dónde sale todo esto? De la sanatoria, de todas las salidas que se ha realizado. ¿Ya? Hacemos el último. ¿Quién es el que nos interesa? Fíjate. ¿No? ¿Quién es el que nos interesa? ¿Quién es el que vamos a utilizar? Pero prácticamente acá, cuando hemos hecho el práctico, no hay esa variación de precios. ¿No? Solamente dices, compramos tanto, compramos tanto. ¿Ya? Entonces, solamente hay entrada y salida. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para el método precio promedio ponderado, por eso es el que le llaman la triple P. ¿No? ¿O cómo se llama este carnet? ¿Qué? ¿Triple P o doble P? ¿Triple P? ¿Y con T? ¿Triple P? ¿Y acá yo veo dos? ¿Por el precio? Se dice, y aquí. ¿Ya? La triple P se la denomina porque es precio. Acá falta el precio. Precio promedio ponderado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, empezamos. Igual lo mismo, ¿no? En el inventario inicial, ¿con cuánto empezamos en el inventario inicial? Entonces, inventario inicial. Eso ustedes tienen que contabilizar. ¿Cuándo teníamos en el inventario inicial? ¿Ya? Entonces, el inventario inicial dice que tenemos 215. El precio es 110. Calculamos. Igual para el saldo de dos. Cantidad 215. Precio 110. Valor total. Más por delante. Cantidad por el valor. Para el siguiente, dice. Estamos comprando 400. Al precio de 100. Cálcule 400 por 100. Hasta ahí, lo mismo que las anteriores. ¿Sí? Ahora. Ah, ah. Juan Nome. Por eso es que se lo llama precio promedio. Promedio ponderado. Entonces, hay que sacar un promedio del precio porque están variando entre una fecha de compra y la otra fecha de compra. O una compra y la otra compra. Los precios están variando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el precio? ¿Y cómo calculo el total? ¿Sí? Para precio promedio, las cantidades se van sumando. ¿Cuánto tengo de mi saldo? Por eso es que este método no es el que más se utiliza. Porque así va controlando cuánto entró, hasta ahí cuánto tengo. Si va sumando barra estatus, cuánto va a quedar. En cambio, en el otro, el usuario tiene que controlar tanto las antiguas como las nuevas. Las compras, ¿cierto? ¿Sí? En cambio, este solamente controla la entrada-salida del producto. ¿Cuánto está quedando? Por ejemplo, hasta ahorita quiero saber cuánto tengo. ¿Qué tengo que hacer? Sumar el saldo que tenía anteriormente, que son las 215. Súmele más las 400. ¿Cuánto tengo de saldo? ¿Ya? Entonces, tengo el total 615. Ese es el saldo que tengo real del producto. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, primero, debo calcular el valor total. Para luego, recién sacar el valor del precio. ¿Sí? ¿Cómo lo calcula el valor total? Calcule el valor total. Sumando el valor total anterior de saldo que había. Más el valor total de la entrada. ¿Ya? Sumo este 23,650 más 40,000. ¿El total cuánto se hace? 63,650. ¿Sí? ¿Cómo calculo el valor, el precio unitario? Vamos al precio unitario y vamos a calcular el total del saldo dividido entre la cantidad. Por eso es que se llama el precio promedio. ¿Ya? Entonces, no va a salir ni 110, ni 100. Entonces, va a ser un promedio entre el precio de la primera compra con el precio de la segunda compra. Entonces, ahí sale lo que es el precio promedio. Entonces, el precio promedio le da un precio de 103,5. ¿Dicen lo puede volver a hacer esa parte del valor de unidad? ¿Perdón? ¿Lo puede volver a hacer la cosa del valor de unidad lo último que hizo? Ya, córremelo todo. No, no. Córrelo todo. ¿Cantidad y el saldo? No, córrelo todo. Para que le explique de nuevo. Porque si no... Todos estos datos. 615 y 63.000. Córrelo. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Ella participa más que los que están acá presentes. Ya. Habíamos dicho que hasta ahí eran como los anteriores cartas. ¿No? Para saber cuánto era la compra. Por ejemplo, la primera compra. Esto viene a ser el balance inicial. ¿Sí? Entonces, en el balance inicial teníamos 215. ¿Y qué habíamos comprado? A 110. ¿Sí? ¿Ya? Pero como había muchos productos, cuando fuimos a comprar nuevamente, ya, del día 4 al día 8, ya, los precios bajaron a 100. ¿Ya? Entonces, la empresa aprovecha para comprar 400 unidades. ¿Sí? 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 Haciendo un total de 40. ¿Sí? Ahora, quiero saber cuánto tengo en mi stop. Entonces, tengo que contabilizar para mí esto, para mi saldo, ya, contabilizamos para el saldo las 215 que teníamos, más las 400 que tendrán. Por eso le digo, por eso le digo, este es el cardex que más se utiliza, porque en este le indica cuánto entró, cuánto salió y cuánto hay de saldo. ¿No? Entonces, ahí estoy sumando las cantidades hasta ahí, hasta el día 8, tengo de total de cantidad 615. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, debo calcular el valor total. Entonces, ¿cómo calculo el valor total? El total de la anterior, de los anteriores saldos, que viene a ser 23,650, le sumo el total de la compra del día 8. ¿Sí? Le damos Enter. Entonces, le dice, hace un total de 63,650. ¿Ya? Valor unitario. ¿Cómo calculamos el valor unitario? El total del saldo, dividido entre el total de las cantidades. O sea, de la sumatoria de los 215 más los 400. Entonces, me dice que va a haber un precio promedio, porque hay variación del precio de la primera compra con la segunda. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, un promedio de ese precio va a ser de... ¿Cuánto? 103,550. O sea, ya no va a ser ni 10, ni 100. Ya 100 la he comprado, ¿no es cierto? ¿Sí? A mí me sale 103 exacto, Alicia. ¿Perdón? 103 exacto, Alicia. Aumentele decimales. Para la venta del día 17, Alicia. ¿Sí? Aquí solamente le tengo que restar y ver si es que tengo la cantidad. Porque si yo le digo, véndame 700 unidades. ¿Tengo para vender 700 unidades? ¿Cuánto tengo de saldo? Ya, 650. ¿Sí? Ya, córreme eso. Córreme la fórmula. Ya. Él dice que va a vender. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Sí? ¿Ya? Póngame la cantidad. 590. Él. ¿A qué precio lo voy a vender? ¿A qué precio? ¿A qué precio voy a vender? Órreme, ¿se? ¿Empie está poniendo ese dato? Sufrimiento. Ya. ¿A qué precio voy a venderlo? 103. Ya. A 103 con 50. Este es el nuevo precio que tiene el producto. ¿Sí? Entonces, lo voy a vender a 103 con 50. ¿Cuánto es el valor? Voy a multiplicar. 590 por 103 con 50. Entra. Y si aquí también acá el costo de venta le va a dar diferente a los otros dos cardes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto sería el saldo acá? ¿Qué tengo que hacer primero? Fíjense bien. Tomen atención porque este cardes es el que van a presentar. ¿Ya? ¿Cuánto es el saldo? El saldo en la fecha 8 yo tenía 615 unidades. Pero estoy vendiendo 590. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una resta. 615 menos 590. Entra. ¿Cuánto me queda de saldo? 25. ¿Sí? No calculo el precio unitario todavía. ¿Sí? Calculo primero el valor total del saldo. ¿Cómo lo calculo, Martín? ¿Cómo lo calculo el valor total del saldo? ¿Cuánto tenía anteriormente el saldo? 63.650. ¿Sí? Como está saliendo, tengo que restarle 61.065. ¿Sí? Le resto. ¿Ya? Este, 63.650 menos 61.065. Entra. ¿Cuánto quedó el saldo? ¿Cuánto? 2.586. ¿Cuánto va a ser el precio? El precio va a ser, más por delante, el valor del total, del saldo, dividido entre la cantidad. ¿Ya? ¿Por qué varió? Tiene que salir con 50 centavos. Porque, mi amor, he hecho variación acá el precio. A ver, acá, ¿cuánto sale? A ver, acá, ¿cuánto sale? Ya, entonces, ¿ustedes lo con 50 centavos? Ya. Para que no haya esa variación, en ese bien, acá el precio, aquí hay el precio, el usuario lo escribió manualmente. Ya, por eso es que está saliendo así con la diferencia de 10 centavos. O sea, acá, le vamos a poner el valor unitario. No selecciono el valor del anterior. ¿Sí? Para que no haya esa variación. Aquí, copie esta celda. Le damos a ver. Más. Y selecciono simplemente la celda donde estaba el valor del anterior. De la última alcoheta. ¿Sí? Entonces, ahí va a salir igual. Porque lo que hace variar son los decimales que faltan. Por eso es que si va a anotar de manera manual, siempre tiene que fijarse cuántos decimales. O sea, por lo menos contabilizar tres decimales. Listo, en esa fórmula del precio de... Entonces, en la fórmula del precio de... Gracias. 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 ¿Están? ¿Copra, compra? ¿Qué compramos? 300 unidades Dicen 200 unidades Ya Me dicen Se compra 200 unidades al precio Siempre que usted va a comprar La empresa le va a dar el precio Pero cuando va a vender Debe cotizar Al precio que ha comprado No poner los precios de la venta Por ejemplo, si dice Vendimos Este producto Vendimos y lo vendimos En 250 bolivianos Ya No le vayan a poner acá El valor de salida 250 bolivianos ¿De dónde traigo este precio? Del saldo Siempre del saldo ¿Ya? Del saldo Del valor de la compra ¿Ya? Porque si le dicen Lo vamos a vender En 250 Acá no se contabiliza Las ventas El valor de la venta Se contabiliza El valor Que tiene el producto Por eso se lo llaman Carnets Y los carnets Solamente hacen Control de entrada Y salida Del producto Por eso le digo Que a los de Aduanas Le interesa bastante Saber Lo que son carnets Y cuál de los carnets Utilizar Porque hay Diferentes Tipos de productos A mí se me fue A la internet ¿Será que la puede repetir El 22 de marzo? Por favor Ya 22 de marzo De diciembre Ya Acá Estamos comprando Dice 200 unidades ¿Y a qué precio? A 100 cilio Ya Y solamente Multiplica 200 Por 105 Le da Ya Ahora Bórrenme Esta fórmula De acá El saldo Correloj Ya Ahora ¿Cómo calculamos El saldo? Para esa compra Para saber Cuánto hay Primero Primero Tengo que Contabilizar La cantidad ¿Qué hay? ¿Ya? Si se compra Se suma Entra el producto A nuestro Stop Al almacén Si dice Venta Sale Del almacén Sale Del stop ¿Sí? Ya Eso tomamos Muy en cuenta Entonces Para el saldo Ponemos más Por delante ¿Cuánto teníamos Anteriormente? 25 ¿Cuánto está entrando? Más Doscientos Entonces ¿Cuánto tengo De saldo? Doscientos Veinticinco ¿Sí? Ahora Se debe Contabilizar Primero El valor Total ¿Cómo lo calculo? Más por delante El valor Que había Anteriormente Si es Penta Le tengo que restar Si es compra Tengo que sumar ¿Sí? Más El Importe Total El valor Total De la compra ¿No? Más Los veintiún Mil Entonces ¿Cuánto se hace? Se hace Veintitrés mil Quinientos Ochenta Y siete Con Cuatro ¿Sí? ¿Cuánto sería ya el precio? Porque si ustedes se invitan Ya no lo he comprado A ciento Tres Lo he comprado A ciento Cintos Entonces ¿Cuánto es el promedio? ¿No? ¿Cómo lo calculo? El total Ya El monto O el importe Total Dividido Entre las Cantidades Que hay Entre las Doscientas Veinticin Entonces Ya el precio Promedio Ponderado Va a variar Porque ya no es Ciento Tres Y el que compramos Ciento Ciento Entonces Tiene que haber Un promedio ¿No? ¿Salió así? Sí Por último Para la venta ¿Cuánto vendemos? Ciento Setenta Y cinco ¿A qué precio? Más por delante Y debo tomar La referencia Del precio De la última ¿Cómo? ¿Ya? Entonces ¿A cómo? A ciento Cuatro ¿Sí? Cálculo Ciento Setenta Y cinco Por ciento Cuatro 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 ¿Sí? ¿Ya? Saldo Calculamos Si tenía Ciento Perdón Doscientos Veinticinco ¿Y cuánto estoy Vendiendo? Menos Ciento Ciento Setenta Y cinco Entra Me queda De saldo Cinco Ese es el saldo Que yo tengo ¿Ya? Ahora Para saldo Del valor Total ¿Qué hago? Veintitrés mil Menos ¿Por qué le digo menos? Porque está saliendo Está vendiendo Menos El importe De la venda De la salida Entonces ¿Cuánto se hace? Cinco mil Ahora Y el precio Tiene que dar El mismo Ciento Cuatro Ocho 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 Pero ¿Cómo lo calculo? El valor Total Dividido Entre la cantidad Del saldo Que sería Los cincuenta ¿Ya? Entonces miren Tiene que salir El mismo Precio De arreglo Porque en la venda No hay variación De precio O sea No lo estoy vendiendo Más caro O más barato Lo estoy vendiendo Al mismo precio ¿Se entendió? ¿Ana ahí? ¿Ana ahí me dicen? Sí, les ¿Ya? Entonces Esto es El práctico Que ustedes Tienen que hacer El CARDEX ¿Cuántos CARDEX Tienen que hacer? Uno Uno ¿Cuántos productos Tiene la empresa? El práctico Que le di ¿Cuántos? No me digan Cuatro ¿Cómo que cuatro? Ya Hasta el otro sábado Son ocho CARDEX ¿No? Ocho CARDEX Que tienen que hacer Un CARDEX Para cada producto Y ustedes Me dicen Pero son aspiradoras Pero no son Del mismo modelo Mismo tamaño O la misma marca Sí, no. Sí, no, ¿eh? Sí, no, ¿eh? Ah, ¿qué tipo? Le dije al comienzo, vamos a hacer solamente el precio promedio ponderado. Ahora, ¿por qué le expliqué los otros? Porque hay tres métodos de cartas. Pero el que van a presentar, el que van a hacer ustedes es el precio promedio ponderado. Solamente, ¿ya? El CARDEX va a ser de este formato. No los web ni los pet. ¿Por eso entran? Claro. ¿Cuánto va a devolver? Dependiendo. ¿Devolución de compra? O devolución de ventas. Cuando devuelven, el producto entra. ¿Lo ven? Entonces, si yo le digo, no devuelve el cliente cinco aspiradoras, entonces le pongo acá, devolución cinco, porque va a aumentar mi stock. ¿Devolución cuánto? ¿A qué precio? Tengo que verificar a qué precio le vendí. ¿Ya? Por ejemplo, si le vendí a este, el cliente de acá, a 103. Entonces, yo le voy acá, le pongo, devolución más abajo, le pongo, devolución de la venta a qué precio, 103.50. ¿Perdón? Porque tienen que cuadrar este costo de venta con coditos. No, todos le tienen que salir a esta cantidad. Si usted me dice, pero yo lo hice bien y salió 78, no, salió 79. Algo hizo mal. Y si alguien me dice, ¿cuánto es el resultado? Ni idea. Solamente cuando ya lo reviso, ya veo los horrores. ¿Están bien? Ya que me hizo acuerdo para el próximo sábado. Libro diario. Libro mayor. ¿Qué? El estado de resultado, o sea, el balance de comprobación de sumas y saldo. Y el cárrez. ¿Cuál? Ya. Entonces, para la siguiente clase, se lo voy a habilitar hasta sábado a las 8 de la mañana para que presenten CARDEX. ¿Ya? O sea, ¿qué van a presentar? En un solo Excel, libro diario, libro mayor, y los 8 CARDEX. Tienen una semana para hacer ese práctico. Dice el libro diario, libro mayor, y los 8 CARDEX. ¿Los 8 CARDEX? De los 8 productos. Dice el libro de CARDEX. Ya. Ok. No hay más jóvenes. Solo esos 3, ¿no? Solamente eso. Nada más serio. Nos vemos el próximo sábado. Por ese caso, no hay ni relación que esta semana. Porque nadie le va a poner. Pero yo les dije que vengan el día. Miércoles. ¿Ya? Nos vemos, jóvenes. Gracias.